Hola, saludos gente de Tutu. Hoy les traigo las nuevas de YouTube que son los identificadores. Me llegó un correo el cual nos dice que ya podemos elegir nuestro identificador. Les dejo aquí el correo para que ustedes lo puedan leer. Es una muy buena opción ya que esta nos va a ayudar a diferenciar nuestro canal de canales normales y en este caso una ruta más rápida para poder promocionar nuestro canal o en este caso poder en nuestra comunidad comentar con otras personas Oye, mira, vi este video, checalo, promocionar nuestro canal, ¿no? En nuestra comunidad, ¿no? En este caso nos damos clic en el botón que dice elige un identificador, nos va a mandar a la página Ahí nos va a poner elige un identificador, le damos nuevamente clic y ya nos va a permitir elegir nuestro identificador, ¿no? Es mediante un arroba y en este caso es que pongamos nuestro identificador Todo tiene que ir junto, ¿no? En letras minúsculas Pero en este caso si vamos a poner un identificador que ya exista, por ejemplo, cocinando y hay un canal que tenga ese identificador, no pasa nada, aquí hay que ser creativos Podemos mezclar letras mayúsculas, letras minúsculas, guiones, diagonales, letras y números En este caso en vez de poner cocinando, vas a ponerle arroba, cocinando, anda, ¿no? Y de esta manera va a quedar nuestro identificador La página es la siguiente, pues si la quieren visitar, se la voy a dejar todos en la descripción para que, si gustan, checar HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.youtube.com, diagonal, hand ¿No? Si en este caso les llega, aparece una notificación que dice Pronto lanzaremos los identificadores, te notificaremos cuando puedas elegir tuyo No se preocupen, son las nuevas de YouTube y apenas están mandando los identificadores Pero si quieres ver si ya puedes poner tu identificador Dale, pica a la página y checa Si en este caso no, no te preocupes Pronto te van a dar la oportunidad de que eligas tu identificador Te va a llegar el correo y vas a poder elegir tu identificador ¿No? Pero ¿qué es un identificador? Como les decía, un identificador es una ruta más rápida Para accesar a nuestro canal Y una forma de diferenciar nuestro canal con un canal normal ¿Pero qué son? Los identificadores de YouTube son una nueva forma para que las personas Se encuentren a los creadores y se conecten con ellos Lo que les decía, ¿no? Una ruta más rápida, una forma más rápida de accesar al canal A diferencia de los nombres de canales, los identificadores son únicos Para cada creador, por lo que es más fácil establecer una presencia diferenciada en YouTube Lo que les digo, ¿no? De esta manera vamos a podernos directo a un canal Y en este caso no vas a estar, en este caso, promocionando con un solo canal Promocionando a un solo canal Por ejemplo, si yo tengo un video No sé, este video está muy padre y quiero promocionárselo a alguien de cocina Pongo arroba cocinando Y ya se lo mando y automáticamente él va a tener ese video Lo va a poder checar, ¿no? En su comunidad también lo va a poder checar Es una forma de promocionar en YouTube mediante la comunidad Utilizando los identificadores Los identificadores van a estar de estas dos maneras, ¿no? La primera que es para irnos Va a aparecer en nuestros shorts hasta la parte de abajo Arroba nuestro identificador, ¿no? En este caso escogimos el de cocinando Pero por alguna razón cocinando no nos acepta Porque ya hay un identificador aceptado Como les digo, sean creativos Pueden ponerle la C en vez de una O un cero O la C en vez de una I un uno Cosí en vez de una A un cuatro Cocinando y en vez de otra O un cero Cocinando, por donde sí, no Cocinando, ando O en este caso el que ustedes quieran, ¿no? Tiene que ser un identificador que les guste y que les llame la atención En este caso que identifique su canal Y que haga una diferencia a los demás canales ¿No? Que no es un canal normal ¿No? Y de esta manera Para que no nos aparezca como aquí nos aparece, ¿no? Youtube.com, diagonal, channel, diagonal Varias letras, mayúsculas y minúsculas En este caso va a aparecer de esta manera, ¿no? Youtube.com, diagonal, arroba Y en este caso nuestro Identificador que hemos cosido, ¿no? Por ejemplo, que la letra les mencionaba de cocinando ¿No? Bueno, eso sería todo, les agradezco mucho Vieron a mis perritos, es Noita Es otro de mis perritos Y espero que hayan checado Les dejé varias imágenes para que ustedes checan Entonces me lo voy a dejar en la descripción el link Por si gustan y a checar Bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, compartir, darle like Y comentenme que les pareció el video Si tienen alguna duda con los identificadores Y con gusto se les escribo Nos vemos Que tengan un excelente fin de semana